Continuamos con Enrique Luenga, hasta adelante. Muchas gracias, buenos días Gobernadora, muchas felicidades y bendiciones. Gobernadora, hay un tema muy importante que sin duda alguna es un tema que requiere una atención muy especial y desde luego que toda la capacidad operativa del Estado se vuelque a ella, es el tema de las adicciones. Baja California es un Estado que tiene una grave problemática de adicciones por su situación geográfica, que no solamente es de trasiego sino también de consumo. Hay un dato de cerca del 1.8% de la población de Baja California que es codependiente y que necesita atención médica, pero hablamos de un 36% de la población, son datos de la Secretaría de Salud, que tiene también la posibilidad de caer en una dependencia, es decir, ese 36% de la población de Baja California son quienes consumen drogas legales, hablamos de tabaco y alcohol. El 14 de junio de 2017 se presentó ante la opinión pública un proyecto que me pareció muy importante y no solamente lo digo yo, sino expertos en el tema, así lo aprobaron, que era un programa que iba directamente con toda la fuerza operativa del Estado a la prevención, que ese es el tema creo más importante para las adicciones. Ese tema fue presentado por el entonces diputado del PAN, que hoy es su esposo, y que lo comento y lo saco a flote porque Carlos Torres presentó ese programa y hubo una gran aprobación por parte de especialistas en el tema de la salud mental, hablo de científicos y demás, así es, que eran los foros de las adicciones y la seguridad. La pregunta es, ¿qué posibilidad hay de que este gobierno y usted teniendo a la mano a quien generó ese programa, a quien lo creó, puede aplicarse y llevarse a cabo porque creo que sería de mucho beneficio? También tengo que decir que en el equilibrio oportuno de la opinión pública y de los periodistas, pues no todo es crítica, sino también hay que saber reconocer las cosas buenas. Lo voy a relacionar porque ayer se llevó a cabo una conferencia importante con Sebastián Marroquín, el hijo de Pablo Escobar, y no sé si usted tenga el dato, pero hubo un impacto muy importante en los jóvenes que asistieron y se lo digo con conocimiento de causa, que fue un impacto para bien porque ahí estuvo mi hijo y sé que muchos jóvenes de los que estuvieron ahí mostraron su beneplácito por este tipo de conferencias que, insisto, creo que hacen falta para Baja California. ¿Qué posibilidad hay de que estos temas se refuercen?